Historia de la Televisión Marplatense presenta Mar del Plata Aparentemente la fría jornada de ayer ahuyentó a los habituales asistentes a las salas de juegos del casino local Poco más de 4.500 personas hicieron apuestas por un total de 42.792.000 pesos que dejaron un beneficio para el estado de casi 8 millones de pesos Estas cifras no alcanzaron los niveles que suelen producirse en días similares Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!